Hola amigos, ¿cómo están? Hoy comenzamos el día de la guagua y a coger desayunito en McDonald's. Les cuento ahora por qué. Buen día. Hola amiguita, ¿estás bien? Qué bueno, cuídate. Yo me hago amiguito de todas las personas que me atienden. Ay, pero bueno. Dejé a Yeshua en el colegio y Yeshua estaba literalmente rogándome. Mami, por favor, no me lleves al colegio. Mami, por favor, no quiero ir. Mami, por favor, mami, 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 mami. Y yo y Yeshua, estoy buscando un lugar con sombrita. Yo y Yeshua deja el drama que va para el colegio. Pero la verdad es que a Yeshua le está costando mucho. Mucho, mucho, mucho. Este semestre, el Yeshua estuvo tanto tiempo virtual que volver a comenzar para Yeshua ha sido bien duro, pero bien duro. Y cuando él me dice, mami, quiero oírles, de verdad les digo de corazón que si yo fuera otra persona, caigo. Pero obviamente no puede ser. O sea, no puede ser y pues tengo que decirle, no, vamos, 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 tú puedes, vienes. Y Yeshua, por más que patalees, vas para el colegio. Se dio este caso de bullying y además del caso de bullying, yo siento que después dos años en casa, ¿entienden? O sea, sea como sea, es como que tú estés dos años sin trabajar por X o Y es razón y tienes que regresar a la oficina. Volver a agarrar esa rutina. Y no sé, es una mezcla de cosas, él no se siente tampoco muy cómodo en el colegio este año, no sé por qué tampoco. Bueno, es que a él le gustó coger clase en casa, punto. Él es de los pocos niños que de verdad le gustó. Y entonces, si fuera por él, seguiría con ese tipo de educación. Pero bueno, llevé ayer yo al colegio, me estoy desayunando, me voy a desayunar ahora en el carro. No lo voy a hacer frente a ustedes porque no voy a estar hablando y comiendo. Sé que mucha gente no le agrada, pero no lo hago más que por eso, sino para de verdad desayunar con calma y que me caiga bien. Tengo que agarrar gasolina, no importa en el precio que esté. Bueno, bajo ya un poco. Supuestamente porque el barril que tienen que haber comprado, tienen que haberlo comprado a un precio menor. Así que, bueno, tengo cita, esa cita que también uno pospone. Si ellos no querían ir al colegio, yo no quería ir a esta cita. Ya ustedes saben, la cita que tenemos que hacer las mujeres todos los años para hacernos el pub. Y es bien difícil para mí ese procedimiento, por muchas razones. Pero bueno, hay que hacerlo. Las cosas a tiempo tienen solución. Es importante que los revise constantemente. A mí me tuvieron que hacer una histerectomía. Me han hecho criocirugías también. Esperemos que este año todo salga negativo. Pero las cosas a veces no siempre son como uno quisiera. Bueno, by the way, que uno tiene que estar chequeándose, uno tiene que estar cuidándose. Si uno no hace las cosas, quizás es muy tarde. Entonces, hay que sacarse el miedo del sistema y hacerlo. Y hacerlo. Todavía me dura la manicura que me hizo Dayan. Aunque las tengo bien finitas, porque Dayi las hace bien finitas. Que se ven bien muy bonitas. Pero como yo soy tan brutita, me las puedo llevar para atrás. Pero bueno, les conté. Ah, a propósito. Yo, por recomendación de una muchacha que yo sigo. Me compré este iluminador. No sé cómo se ve en cámara. Es que da el efecto de húmedo. Pero cuando yo lo miro de frente. Hay veces que veo ese look de que tengo humedad. Pero otras veces lo que me veo son puras partículas de glitter. Y estoy aquí debatiendo. Si debo parar en casa para agarrar. Ese producto y devolverlo en Sephora. O si quedármelo e intentar un poco más. No sé, amigos. No sé. No sé. No sé. Si lo miro ahí en pantalla. Me gusta. Si veo ese lookcito como de húmedo que me agrada. Pero cuando me miro aquí de frente. Veo como muchas partículas de glitter. No sé. No sé, no sé. No sé. Me lo puse también en el ojo. Como topper. Porque me puse sombra mate. Y entonces lo que hice fue usar ese producto como topper de brillito. En el ojo no creo que se vea ese look de húmedo. No lo sé. No sé qué hacer. Bueno, ya decidiré. Buen provecho si están comiendo algo. Hasta ahorita. Bueno, amigos. Ya ha pasado un ratito. Desayuné. Y voy camino. Voy a regalta porque voy a buscar a Daisy. Para que me acompañe. Este. Es que la cita es en condado. Y no me gusta ir sola. A mí me da mucho pánico. Me da mucha ansiedad manejar donde hay mucho tráfico. Este. Ay, me está contestando ella. Que le dije que ya voy por ahí. Pero. Paré en casa. Y el producto. Finalmente lo voy a devolver. Me gusta como se ve en cámara. Pero no me gusta. Como se ve. Si tú me ves de frente. O sea. En cámara se ve muy bonito. Se ve como ese efecto húmedo bonito. Pero cuando te lo miras de frente. Te ves muchas partículas de glitter. Me gusta. Y entonces lo miras. Hay gente que dice. Ay, pero. ¿Por qué compras en Sephora? Bueno, porque Sephora te da la oportunidad de que si algo no te gusta. Tú lo devuelves. O cambias por otra cosa. Pero pues te dan incluso el dinero de vuelta. No te preguntan por qué. Yo no sé. Váyanse a las farmacias hoy en día. Hoy en día tú vas a la farmacia. Y en la farmacia. Los productos. Ya una máscara te cuesta 15 dólares. Una base. Depende de qué marca. Te puede costar 15. No sé. En especial. 12. Qué sé yo. Pero si no es tu color. O no te gustó. Porque no es un buen fit para ti. Tú no lo puedes devolver. Lo que me gusta de Sephora. Es que los precios son un poquito más costosos. Pero si el color no te funcionó. Pero te gustó. Por ejemplo. Una base. Caramba. Me gustó esta base. Es parecida a mí. Me gusta la textura. Me gusta todo. Pero el color no me quedó. Pues vas y buscas tu color. Perfecto. ¿Entiendes? Y te la cambian por tu color. O si no te gustó. La devolviste. Y listo. ¿Sabes? Porque pues a lo mejor es muy reseca. Para tu tipo de piel. O a lo mejor este. Es muy dewy o muy jugosa. Para tu tipo de piel. No sé. Como que tú tienes esa oportunidad. Y es este producto de Rihanna. Que se llama. Es el Diamond Bomb. Pero es. Yo pensaba que habían mejorado. Porque yo solo vi una muchacha. Y me gustó. Este Diamond Bomb. Tiene. Ellos tiraron la. El día a principio. Yo le he tirado. Una formulación. Que era llena de glitters. Y entonces. Supuestamente. Esta se ve como. Reformulada. ¿No? Pero. Resulta. Que reformulada. Aún así. Tiene demasiadas partículas. De glitters. A mí no me molesta mucho. Eso. En los rubores. Pero es que es exagerado. Es como verte. Punto de. De. Escarcha. Por purpurina. Como le dice otra gente. Por donde quiera. Por donde quiera. Entonces. Como que. Y como que migra. Como que sea. Otras partes de la. No, no. No, no, no. Entonces. Lo voy a devolver. Si acaso. Está. El. Protector solar. De. Glow Recipe. El protector solar. De Glow Recipe. De que además. Además de. Además de. Protector solar. También es humectante. Tiene propiedades. Antiedad. Y qué sé yo qué. Quizás compre eso. O sea. O lo cambie. Pero. Si no lo tienen. Pues nada. Lo devuelvo y listo. Porque la verdad es que. No sé. No. No sé. No sé. Eso es lo que me gusta de Sephora. Ahora mismo. Si yo. Hubiese comprado. Este producto. En farmacia. Me lo tengo. De hecho. Master Chrome. De. Maybelline. Tiró un producto. Muy parecido. Y yo lo vi tan bello. Cuando vi en el. Y me costó. Casi. Casi. 15 dólares. Ok. Caro. Para hacer un producto. De farmacia. Accesible. 15 dólares. Aquello era. Horrible. O sea. Era como si te pusieran. Escalcha así. Plas. 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 Unos pedazos. Que tú dices. ¿Para dónde voy yo con esto? ¿Sabes? Y termines regalándolo. Porque a lo mejor a otra persona. Si le gusta. Pero. Fueron 15 dólares. Que perdí. O sea. ¿Entiendes lo que voy? La diferencia es que se fuera. O me gusta. O lo devuelvo. Entonces. No sé. No sé si. Entienden la lógica. De lo que estoy tratando de decir. Que definitivamente. Este. Hay que saber. En qué invertir el dinero. Y no. No gastarlo. En porquería. La cosa se va a poner más pillada ahora. Prefiero devolver algo. A quedarme con algo. Que es como. No sé. No sé. No sé. Y la verdad. Es que me frustra. Porque hace mucho tiempo. Que yo no hacía una compra. En Sephora. Llevaba muchos meses. Solamente he estado comprando. Cosas que yo sustituyo. Cosas que uso de por sí. Como los fijadores de maquillaje. Que yo uso. Siempre. Este. No sé. Cosas que necesito yo. Sustituir. Pero. Es. De verdad que caí. Es la primera vez. En mucho tiempo. Que. Porque. Viendo reseñas. Un producto. Como que. Lo compro. Porque me hizo clic. Porque me gustó. Como se le ve a una persona. Pero no es un producto. Que es realmente necesario. No sé, no sé, no sé. Lo compré. Pero lo voy a devolver. No solo. Así que. Nada. Y yo la verdad. Casi nunca. Voy a la tienda. Voy a ir a la la vez. Yo todo lo. Las cosas cuando las necesito. Y las pido. Las pido por internet. Pero. Si tengo que devolver algo. Porque. Desde. Que empezó esto de la pandemia. Sephora. Dejó de enviar. El ticket. Para tú. Devolver. Que en la misma cajita. Tú tienes las sellas. Y pones ese sello. Y lo devuelves. Y entonces. Tienes que ir hasta la tienda. En la tienda te lo reciben. Pero te ponen el camino. Más difícil. Para evitar que tú. Devuelvas cosas. Que antes era más fácil. Devolverlo. Por correo. Y listo. Pero bueno. Ya. Estoy hablando mucho. Vamos camino. Hacia el lorto. Pero bueno. Hay que hacerlo. De hecho. Invito. A todas las mujeres. A hacerse sus chequeos. Sin. Fallar. Todos los años. Amigas. Bien. Que tenemos hijos. Tenemos familia. Que nos aman. Así que echarle ganas a la vida. Y a cuidarnos. Porque. Nadie. Puedo. Puedes cuidarnos. Excepto a nosotros mismas. Ok. Un abrazo. Hasta luego. Ya estoy en la pesadilla. De mi cita a México. Pánico. Amigos. Soy culpable. Miren. No pude loguear. Es que. Estaba con Daisy. Hace tiempo que no salía con Daisy. Me acompañó a mi cita. Por primera vez. Esta prueba. Que me tienen que hacer constantemente. No me dolió. Doy tantas gracias a papito Dios. Que me ayudó. Y que no me dio. Ese dolor tan terrible. Que me da. Yo siempre trato de ir con alguien. Porque generalmente no salgo bien. Y hoy fue el primer día. Y que no sentí nada. Bueno. Molestia. Pero dolor. Dolor. Ay. Casi. Dolor como generalmente me pasa. No. Ya saben que como es sin edición. Eso no lo voy a cortar. Este. Así que le doy tantas gracias a Dios. Fui a Sephora. Y yo me pongo a hablar con todo el mundo. Después de salir. Pude ir allí. Devolví lo que quería devolver. Bendito. Y me puse a hablar con la muchacha. Y la muchacha. Empezó a empatizar tanto conmigo. Y hablamos tanto y tanto. Sin darse cuenta. Me reembolsó el dinero. Y me devolvió el producto. Y yo. Ay. Me devolviste el producto. Pero calladita se los vendí. Ay. Dios mío. Llega a ser cualquier otra persona. Yo jamás haría eso. Pero yo sé que. Hay otras personas que. Lo harían. Yo no. Y entonces. Pues aproveché. Entré por. Si oyen un ruido. Es que mi aire acondicionado. Está dañándose hace rato. Y yo estoy dejando que. Se dañe. Y cuando se dañe. Porque ir a arreglarlo. Porque de verdad que no. Nada. Hay que meterle bastante dinerito. Y yo pues. Hasta que no de la. Uno de los estudios que yo llevé. Salió bien. Entré a Charlotte Russe. Ahí me he cogido. T-shirt. Una de Stranger Things. Y una normal rosita. Porque en. En Ornei. No se crean que yo me gasto. Miren. En Ornei me compré. Un pantalón. Que me salió en 3.95. Obviamente. Pero me encanta el pantalón. Y me compré. Una t-shirt. En 5 dólares. Pero que estaba lo más mona. Como para ese pantalón. Y. Que más. Le compré un. Bueno. Entré también a. Bastard. 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 Body Works. Y. Tenían en especial. En los. Los olores. Para los. Lo que tú pones en el enchufe. Y. Y aproveché. Y compré varios. Pues. Porque 5 por 25. Pues. Te ahorras bastante. Cuando los ponen en ese precio. Es que generalmente. Yo los compro. Porque si no. Cada uno. Te cuesta. 7.50. Y no. No me parece. Que. Está muy caro para mí. Entonces. Entré por último. A. CVS. En CVS. Le compré. Al nene. Unos. Packs. Lo voy a poner. A que se lave la carita. Con un jabón mío. Porque. Con el jabón. El jabón que yo tengo. Protege la. Vareda de la piel. Y es bien. Softly. Y para. Sensitive skin. Y ella solo tiene. 11 añitos. 11 añitos. Y ya le está saliendo. Acné. Sobre todo. En el área de la frente. Pero entonces. Agarré. De nutrogina. Un jaboncito. Pero después dije. No sé si es muy agresivo. Para ella. Así que. Prefiero. Que se lave. La carita. Con un jaboncito. De la cara. Que sea suave. Que no ole. Le lastime los ojitos. Y entonces. Le compré. Un medicamento. En Paz. Para que se lo pase. Solamente. En las zonas. Donde tiene el acné. Y luego. Antes de salirse al colegio. Ponerle protector solar. Y bueno. A ver como lo pasa. Porque si no. Yo tengo que llevar. A un dermatólogo. Siempre ahora. Porque lo que tiene son. Poquitos. Pero tiene 11 años. Y. No sé. Me ve esa cosa aquí. Yo sé que está creciendo. Yo sé que tiene que crecer. Pero tiene 11 años. Porque tiene toda esa carita llena así. En mí. Cuando mi cara se me llenó de acné. Y se me dañó de acné. Yo estaba en. En. Y. Saliendo de noveno. Para décimo grado. No mentira. Saliendo de décimo. Para once. Porque a mí me salió el acné. Yo tenía. 15 años. Una cosa así. Él tiene 11. Y yo digo. ¿Por qué le está saliendo el acné? Está muy chiquito. Bueno. Pues nada. Le compré unos pads. Para que. Que le deje medicamentos. En las áreas específicas. Sin que le toque los ojos. Entonces. Un jabón regular. Para lavarle su carita. Y entonces. Este. Cuando digo. Regulares. Es. Un jabón que no es agresivo. Para la carita. Es para la cara. Pero que no es un jabón abrasivo. Es un jabón suavecito. Y entonces. Le pongo medicamentos. Solamente en esas áreas. Nada amigos. Este. Si. Ocurre algo más. Se lo grabo. No creo que vaya a hacer hoy. A menos que sea recogerlo a él en el cole. Fuera de eso. No creo que yo vaya a hacer más nada. Entramos a. Applebee's. En plaza. Para. Celebrar con Daisy. Su cumpleaños. Ella cumple este mes. Y bueno. Compartimos un ratito. Y no. Tampoco quería grabar. Estábamos. Era momento de compartir. Punto. Así que no les grabé nada. En Sephora vi 80 cosas. Y no las grabé. Lo siento. Vi 80 cosas. Pero no me llevé ninguna amigos. Porque. Estoy tratando de. Tener solamente lo necesario. Lo que devolví. Lo devolví. Porque. De verdad. No me convencía. Me gustaba. No me convencía. Este. Y pues nada. Lo más que estoy. Gastando. Es en. En el tratamiento de la piel. En mis jaboncitos. En mis cremitas. En mis protectores solares. Para la cara. En ese tipo de cosas. Y pues más nada. Este. Es lo que estoy tratando. Esa cartera de allá. Yo no sé. Yo creo que ustedes la vieron en un blog. Fue mi regalo de navidad. En un toque. La celebramos allá. Así que ese fue mi regalo. De navidad. De regalo de San Valentín. Tengo. No he llamado todavía. Pero tengo. Un ballet. Para ir. A otro día de spa. Y todos los días. Se me olvida llamar. Para sacar la cita. Así que. Quiero hacer eso. Lo necesito. Me hace mucho bien. Siempre un día en el spa. Es un día bien para mí. Es un día que te dedicas tú. Si un día puedes hacerlo. Hácelo. De verdad. No es algo que se puede hacer todos los días. Pero si lo puedes hacer. De vez en cuando. Dedicarse tiempo para uno mismo. Es bien. Es bien. Es genial. O sea. Te hace bien. Te ayuda. Te recarga baterías. Ayer fue un día un poco difícil. Para mí. Fue un día muy muy difícil. Pero. Estoy más tranquila hoy. Poniendo como siempre. Todo en manos de Dios. Las cosas. La vida no es. No siempre es perfecta. O siempre es. Nunca estamos 100% alegres. 100% triste. 100% molesto. O sea. La vida es un conjunto de cosas. Y. Hoy me siento mejor. Que como me sentía. Hay muchas cosas en las que trabajar. Muchas cosas en las que sanar. Nada. Hay que trabajar siempre en uno mismo muchas cosas. Y pues un día a la vez. Un día a la vez. Por si acaso. No grabamos más nada. Como siempre te voy a decir. Que siempre le digas a las personas. Que tienes a tu alrededor. Lo mucho que los sanas. Sabemos de hoy. Más no de mañana. Y si alguien no te lo dijo. Yo te lo digo. Te quiero mucho. Te envío un abrazo gigante. Del tamaño del cielo. Y si Dios lo permita. Nos vemos. En. Más tomas. Si es que grabo durante la semana. O. En el próximo video. Cualquiera de las dos cosas. Que se ven primero. Si veo la oportunidad de poder grabarles más. Le grabo más. Si entiendo que haya algo. Que compartir. Que nos ayude. En esta vida. Cosas buenas para la vida. Para crecer. Para hallarnos como individuos. Para ser mejores seres humanos. Lo dejo por aquí. Y si no. Pues. Sería el final. Hasta el próximo. Ok. Los quiero mucho. Gracias por pasar. Dios me los bendiga mucho. Bye bye. Ya estoy. Ya dejé. Ahí hecho. En el colegio. Esperando que tenga. Un día maravilloso. Me da risa. Porque. Es que las mañanas son. Un total corre y corre. Yo lo dejé. Y ahora estoy dando la vuelta. Del estacionamiento del colegio. Para poder salir. Y. Nada. Es que veníamos. Corriendo. Y yo no sé por qué. Por todas las esquinas. Por donde yo venía. Era un tráfico. Pero. Un tráfico de esos. Que tú dices. What in the world. Suerte que. Es más. Aquí. El mismo. Los dueños del colegio. Son los que. Están. Atendiendo. El control. Y todo eso. Porque. Miren para ahí. Como este. Se sale. En Puerto Rico. El calor. Está buena gente. Ayer el calor. Era una cosa. Cocinar. Fue todo un evento. Este. Pero bueno. Gracias señor. Verdad. Por un hermoso día soleado. Pero. Sí. Ay Dios santo. Todos los. Yo no sé por qué. Parece que todo el mundo se vea en total de hoy. I don't know. Pero. Todo. Todo estaba como. Bien lleno de tráfico. Por donde quieras que te metías. Era. Bueno. Brutal. Yo tuve que esperar. En una luz. Para cruzar al colegio. La luz cambió creo que alrededor de siete u ocho veces. Sin mentir. Me quedé ahí paciente. Haciendo las oraciones de la mañana con Yeshua. Porque. Eso es algo que yo también les recomiendo. Eso le da tanta paz a los niños. Y les voy a hablar de eso ahora. Miren yo. Yeshua. Y Yeshua siempre ha sido un niño como. Introvertido. Yo solo ya le he dicho. Paso a ser poco la situación esta. Como siempre. Niño molestando. Y. Y eso no es el más feliz de ir a la escuela. Y eso no es como esos niños de que. Ay me encanta la escuela. Que en la pandemia nunca dijo. Ay ya quiero que empiece la escuela. Never. O sea mi hijo jamás. Hizo eso. O sea. El nunca dijo. Ay bendito extraño a la escuela. Ay extraño. Never. O sea. Y por ejemplo. Yo escuchaba. A montones. A mi sobrino. A familiares locos. De que. No sé. De que. Empezara la escuela. Y. Yeshua nunca fue ese niño. Y. Yeshua nunca fue. Ese niño que dijera. Ay extraño. Oh my god amigos. Yo llevo hablando aquí sola. De lo que les estaba explicando de Yeshua. No estaba grabando. Hashtag Leslie. Nada. Lo que yo les decía. Les decía. Es que Yeshua siempre ha sido ese niño introvertido. Ese niño que. No es como otros niños. Ay extraño la escuela. Ya quiero que empiece. Ya quiero regresar. Para Yeshua fue. Un trauma. Ha sido un trauma. Y ha sido. Un proceso. Largo. A nivel que mi hijo. Siempre ha sido. Excelencia académica. Y este es el primer semestre. Donde yo siento. Que es hasta posible. Que no entre en el cuadro de honor. Y yo le dije a él. Olvídate de eso. Sabes. Eso no es lo más importante. Lo más importante. Es que tú trabajes. Por lo mejor. Y ya. Porque yo necesito. Que Yeshua se concentre. En adaptarse. En tratar de ser feliz. En la escuela. Y no en tener las mejores notas. Porque es que. Yo siento. No es que no. Es importante. Es importante. Pero no se te va a acabar el mundo. Él estaba bien. Así como. No. Como si se le fuera a acabar el mundo. Por tener una B. ¿Me entiendes? Entonces. Yo. Siempre le he dicho. Mi amor. No. Porque. De verdad. Que. Yo siento. Que. Que hay cosas más importantes. Y para mí. La salud emocional. De mi hijo. Y el que él. Pueda socializar. Porque eso. En el futuro. Lo va a ayudar. A ser un gran hombre. Es que. Él. Se quite. Ese. Ese temor. Y a mí no me da miedo. Yo llego a ser otra mamá. No digo esto. Pero yo. O sea. Yo estoy clara y consciente. De que mi hijo. Le ha. Costado. Regresar al colegio. Y soy clara y consciente. De que mi hijo. Wow. Me quemaron esto. En el cañón. No me importa. Gracias señor. Por la comida. Mi amor. Le he enseñado. O sea. Yo le digo. O sea. Yo le digo. Tú esfuérzate. Si sacaste una B. Fine. Ya tendrás la oportunidad. De sacar otra nota. Y si sacas peor. Y miren. La peor nota que le ha sacado. Ha sido. B. Y se pone histérico. Entonces yo le digo. Y de hecho. A mí no me importa. Mami. Y si saco F. Porque ha habido veces. Donde me ha dicho. Ay. Es que mami. Yo. Este examen. O que se yo. Esto me tiene confundido. Y yo. Y si mami. Y yo le digo. Que es lo peor que puedes sacar. Que es lo peor que puede pasar. Y si saco F. Pues si sacaste F. Intenta sacar buena nota en el próximo. Y ya. Lo que yo quiero. Es que tú siempre. Lo intentes. Que trates de echarle ganas. A toda esta situación. Y ya. Porque imagínense. Yo no puedo ser una madre. Que quiero. Que él se sienta. Feliz y contento. En el lugar que él está. Pero que también esté ahí. Tienes que sacar a. ¿Cómo es posible? Si yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Y yo se lo digo. Yo sé que tú puedes. Pero yo no le quiero meter una presión más. Porque para él. El regresar al colegio presencial. Luego de dos años. Es un reto. Yo no. No es justo. De que yo le ponga. Un reto más. De. Tienes que sacar tal nota. No puedes bajar. Para salir fuera del cuadro. Mira. Magnífico. Que seas excelencia académica. Pero en mi vida. Para mí. Mi prioridad. Y de verdad. Yo sé que hay muchos papás. Que la preparación académica. Lo es todo en la vida. Yo no soy esa mamá. Yo quiero que mi hijo. Sea. Un buen ser humano en el mañana. Yo quiero que mi hijo. Mi prioridad. Es que él. Respete a los demás. Ame a los demás. Tenga virtudes. Crezca. Como ser humano y espiritualmente. Esas son cosas prioridades para mí. Yo le hablo y he hecho del peligro. De mentir. Las consecuencias que puede traer. Porque me preocupa más. Que se convierta. En un mentiroso compulsivo. En una persona agresiva. Yo sé que mucha gente. Ah. Porque que lo académico. Miren. Yo no sé. De qué me sirve. Tener un niño. Excelencia académica. Como él ha sido todo el tiempo. Toda la vida. Pero que por dentro. No pueda ser un ser humano. De calibre. De verdad. De buena gente. De corazón. Y una de las tantas cosas que yo hago. Para tranquilizarlo por el camino. Y que les recomiendo a todos los padres que hagan. Oren. Recen. Y eso y yo. Y también cuando su papá lo lleva. Hacemos oración con él. Le pedimos a Dios que ilumine su día. Presentamos a los maestros en esa oración. Dale la paciencia. Dale el amor. Dale la tranquilidad. Ayuda a los niños. Que no haya ningún accidente mientras juegan. Porque yo soy maestra. Y aunque yo no lo estoy ejerciendo. Yo sufrí en carne propia. Lo que es tener niños que se me rompieran un brazo en el patio. Eso duele. Eso te marca. Para toda la vida. Y tú no solamente puedes pensar. No, que el maestro. Que yo nunca le he permitido ahí hecho. No, que esa maestra. O sea, no hables mal de ningún maestro. No se te ocurra en la vida hablar de mal de un maestro. Porque si nosotros permitimos eso. Y nos convertimos en el agresor que llega a la escuela. Están dando órdenes, instrucciones. ¿Qué va a pasar en el mundo? Cuando tú y yo no estemos. Los que quedarán serán ellos. Y ellos van a hacer lo que tú le enseñas. Si no le enseñas nada. Su vida va a ser nada. Y yo desde que nos levantamos por la mañana. Damos gracias Señor por este maravilloso día. Gracias por permitirme abrir los ojos. Gracias por esto. Nada amigos. Yo estoy dando gracias por los alimentos. Porque siempre digo. Esto es un lujo. Un regalo que Dios me da de tenerlo. Hay cosas que se asoman por ahí. Que no se ven bien. No sabemos si mañana vamos a tener la comida. Si la tenemos hoy. Demos gracias. Demos gracias. Y mi hijo no se echa ni un chicle a la boca. Si no hace una oración primero. Porque hay que dar gracias de tener. Que charla a la boca. Y yo sé que yo siempre me voy a lo profundo. Pero es que Señor Dios mío. Yo veo tanta agresividad entre la gente. Y yo digo. Pero que tú ganas siendo agresivo. Que tú ganas. Siendo de esta manera. Nada. Me dieron una Mallorca. Anda para el carro. Se me ha trampado. Gracias Señor. Porque me la voy a comer igual. Pero miren que. Bien quemada. Pero gracias Señor. Porque tengo que comer. El problema es que por las mañanas. Mientras he hecho desayunas. Yo me preparo. Esto es una locura. Por las mañanas. Yo nunca puedo sentarme en mi casa. Y desayunar. Pero. Bueno sí. A veces sí me desayuno en casa. Pero. Así los días. Donde voy a llevar a 18 por la mañana. La verdad no me da tiempo. Además que si me siento comiendo. Así rápido y tragando. Me cae mal. Este. Luego les cuento. Algo que yo subí. Ayer era. Ah. Hoy subí video. Pero bueno. Lo subí tarde. Yo subo video los lunes. Santo Dios. Se me ha olvidado totalmente. Y me he ido a dormir. A las tantas de la noche. Y no subí el video. Y el otro día digo. No subí el video. Bueno. Después les cuento. Voy a comerme esto. Espero que si están comiendo algo. Le den gracias a Dios. Que les caiga muy bien. Y que los llene de energía. Para adorar. Y servirle mejor a Dios. Y para valorar cada cosita. Y regalo que tenemos. Hasta ahorita. Amigos. Voy a terminar el bloque aquí. Le uní literalmente. Dos días. Como ven. Quité por fir en el árbol. Porque ustedes no lo vieron. Quería grabar aquí. El before and after. Pero. Por. Por Facebook. Subí los stories. Donde estaba todavía mi árbol. Y quité mi árbol. A finales de marzo. Así que bueno. Estamos sin árbol. Estábamos aquí limpiando la casa. Y qué sé yo. Y la verdad es que. No pude estar. He estado hasta. Y ya. Ahora voy a buscar al nene alcohol. Ella mismo. Pero. No quería. Como no sabía. Recuerden que yo les dije. No sé si voy a seguir grabando. Pero bueno. Finalmente. Les grabé un poquito de por la mañana. Y qué sé yo. Así que. Para cerrar el video aquí. Quería decirles. Que los quiero mucho. Que como siempre les digo. No dejes para mañana. Lo que puedes hacer hoy. Así que dile a las personas. Que tú tienes a tu alrededor. Que quieres mucho. Que las amas. Díselo todos los días. Hasta que los canses. Pero es mejor. Decirlos. Y no quedarte con el arrepentimiento. Nunca. 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 Si alguien no te lo dijo hoy. Yo te lo digo. Te quiero mucho. Te envío un abrazo gigante. Del tamaño del cielo. Y si Dios lo permite. Ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Dios me los bendiga amigos. Hasta la próxima. Cuídense. Cuídense.